Una hora, hoy cayó y gracias a Dios se nos dieron los tres puntos que eran muy importantes para lo que venimos trabajando. ¿Era un centro o era un remate? ¿Qué pensó en ese momento? No, en realidad cuando yo paro la bola, yo al que veo es a Jerry que está solo y trato de tirar duro, como le llamamos nosotros, banana. Bueno, gracias a Dios la bola pudo volarse al otro costado, ¿verdad? ¿Estaba gustando el centro también? Sí, estaba gustando el centro, pero como le decía a tus colegas ahora, era tanto los intentos, las llegadas, que en cualquier momento tenían que caer y gracias a Dios cayó de esa forma. ¿Es nuestro mejor gol? No, creo que metí con Pérez en Cartago, creo que para mí fue uno de los mejores goles, pero bueno, hoy por los tres puntos, por lo que se jugó, creo que es bastante importante. Les cuesta mucho el gol, ¿verdad? En Panamá nos notaron acá contra la América de Penal y hoy ahí impulsiadísimo también. Sí, pero no es que nos cueste, sino que tal vez no estamos en el momento oportuno ahí. Creo que hoy tuvimos muchas opciones de gol, la cancha estaba muy rápida, también teníamos que jugar con eso. Pero bueno, hoy gracias a Dios se nos dieron los tres puntos y a pensar ahora en Uruguay si se juega y si no, seguir preparando para el partido que sigue. ¿Qué descanso vale este gol? Mucho, creo que hemos trabajado bastante fuerte, todos los compañeros para lograr el objetivo principal que es siempre estar ganando, siempre estar metido ahí en los puestos de clasificación, en los primeros puestos. Creo que se nos había hecho bastante complicado los primeros tres partidos para no sacar resultados positivos. Hoy gracias a Dios arrancamos muy bien, hicimos muy buen trabajo, creo que tuvimos la pelota y fuimos dueños del partido. Así que agradecido con Dios y con mis compañeros y esto apenas empieza. Creo que nosotros tenemos que seguir trabajando fuerte en miras a lo que viene el siguiente fin.